¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Salto! 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 Klimtsulekin, zumbirekin, salto bento altarekin Mitzurekin, zumilekin, santo bento garekin Tizuekin, tizuekin, salto bento etanetín Tizuekin, tizuekin, salto bento etanetín Atzormar, balaukar, zurekin banakura instanda Lupean, borreri, gizkotuan ez dagoena Buxua, bezala, emanetanea sotzekoaba Euskara, gozoa, espaineta din bionzera Nori busu, gozoa, 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 beno, benoa, elmaraz Buxua, gozoa, gozoa, elmaraz Nori busu, gozoa, 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 beno, benoa, elmaraz Buxua, gozoa, gozoa, elmaraz YenCT Haveña, elpara nafriria YenCT, aderiria, elpara na ali YenCT, aderiria, elpara na iria YenCT, aderiria, eliptala donna No, 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 no No, 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 no No, 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 no I work out when I walk in the spot Dude, this is what I see Everybody stops and staring at me I got passion in my fingers And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Yeah What I'm at tomorrow You just can't block them all I don't want to back to me Drum in the speedo, trying to tan my cheeks This is how I walk And I'm all ladies, it's time to get At the top and talking She was no shark and I still get service Watch Girl looking at that body Girl looking at that body Girl looking at that body Work out Girl looking at that body Girl looking at that body Girl looking at that body I work out when I walk in the spot Dude, this is what I see Everybody stops and staring at me I got passion in my hands And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it, show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Check it out Check it out Check it out ¡Gracias! 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me conventa Pero sigo siendo el rey ¡Sí, señor! Para José Alfredo Cántale con gatos a tus paisanos ¡Arriba la chiva! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua en el pozo Y a tus mujeres el fierregoso ¡Guarda la cara, guarda la cara! ¡Tienes el alma más mexicana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, Jalisco, 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 Jalisco es tu novia, que es guadalacara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi guadalacara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos gitarrones y echarme un tequila con los palentones. Ay, Jalisco, no te raques. Besar el alma, gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito, qué lindo es Jalisco, palabras de honor. Y allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, que voy a hacer dos canciones, como los dulces rancheros, de los comientos de la mar, de los sacados de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, que alegre me decía, ¡Gracias! 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 que ahora van a pasar de más de 40, les desea que pasen unas felices fiestas inolvidables. Humildemente pretendemos, como siempre, divertiros y sorprenderos con algo diferente al año anterior. Este es nuestro pequeño homenaje a los musicales. Esperamos que disfrutéis de estos estrambóticos personajes. Y para finalizar, un agradecimiento especial al DJ Brin por sus arreglos musicales. ¡Gora Gordi! 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 Ese coco, a veces cosa tendrá, cuando arrope ese coco que me tiene tras cortar. Que te quito bajitar, que te quito el rojo, que te quito el rojo, que te quito el rojo, que te quito el suco, que te quito el sombrero, que te quito el patalón. Vamos a romper ese coco, a ver que cosa tendrá, vamos a romper ese coco, que no lo puedo aguantar. Coco Negro Last dance, last chance for us. Yes, it's my last chance, romance, tonight. I need you, love me, beside me, to guide me. To hold me, and scold me, cause when I'm there, I'm so, so baby. You want me to dance? This is your last chance. So, last chance, 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 last chance tonight. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!